hola cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión compartiré un vídeo de un proyecto de una mesa de la cocina o isla estaré cambiando el color por la parte de arriba y lijándola espero que les guste el resultado y les sirvan las ideas que les voy a compartir y antes quiero invitarlos a que se suscriban si todavía no lo han hecho si es la primera vez que visitan mi canal me regalen un like si les ha gustado este vídeo y también si les gusta mi contenido y compartan este vídeo y activen las notificaciones para que no se pierdan cada vídeo que les voy compartiendo y vamos a comenzar gracias por visitar mi canal hoy voy a compartirles un nuevo proyecto pintar esta mesa o isla que tengo aquí en mi cocina le voy a cambiar el color de la parte de arriba y le estaré también pintando un poco aquí abajo retocando y corrigiendo unos golpes que tiene espero que les guste el resultado aquí voy a comenzar con una maquinita le estoy usando una lija gruesa tuve que cubrir con plástico todos los gabinetes y todas las cosas aquí en mi cocina porque no pude sacar la mesa afuera porque está muy grande pero les recomiendo mejor que lo hagan en una área libre afuera porque se hace bastante suciedad con toda la pintura y todo lo que suelta al lijar el mueble esta es la lija que estoy usando es gruesa y así se está viendo el mueble ya llevo un poquito menos de la mitad estoy usando un trapo y una aspiradora para quitar todo lo que va soltando al lijar si lo hacen dentro de la casa como yo traten de mantener todo ventilado con las ventanas abiertas y Ya terminé de lijar la parte de arriba, seguiré con las orillas. Y ya terminé de lijar la parte de arriba. Solamente le elijé también unos golpes que tienen en las patas y en otras partes que le voy a pintar de color blanco. Aquí tenía un golpe grande, así es que lo que hice fue lijarlo para que cuando lo pinte se vea bien y parejo. Esta pintura es la que voy a usar para pintar la parte donde está todo blanco de abajo. Esta la consiguen en Home Depot. Es blanca. Hay muchos tonos de blanco. Ya depende cuál quieran usar ustedes. Si van a pintar una mesa o una isla o un mueble para la cocina, les recomiendo que siempre usen una pintura semi-gloss o semi-brillosa, que es lo mismo, para que la puedan limpiar fácilmente. Ya ven que en la cocina pues ensucia bastante. Este tipo de pintura que estoy usando no es semi-brillosa. Ya la tenía, pero yo le voy a poner una cera para proteger el mueble y eso también facilita la limpieza. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por su apoyo. Nos vemos hasta otro siguiente proyecto.